Punto 83. Es mejor la contricción perfecta, porque con propósito de confesión y enmienda, perdona todos los pecados, incluso si son graves. Punto 83.1. Cuando uno en peligro de muerte está en pecado grave y no tiene cerca a un sacerdote que le perdone sus pecados, hay obligación de hacer un acto de perfecta contricción con propósito de confesarse cuando se pueda. El acto de contricción te va a perdonar tus pecados, y si te llegas a morir en aquel trance, te vas a salvar, pero no te vas a librar del purgatorio. Si te arrepientes sólo con atrición, entonces no consigues el perdón de tus pecados graves a menos que los confieses o que recibas la unción de los enfermos. Se salvarían muchos más si acostumbraran a hacer con frecuencia un acto de contricción bien hecho. Deberíamos hacer un acto de contricción siempre que tengamos la desgracia de caer en un pecado grave, y así nos ponemos en gracia de Dios hasta que llegue el momento de confesarnos. Deberíamos hacer actos de arrepentimiento cada noche y cada vez que caemos en la cuenta de que hemos pecado. Dios siempre está deseando perdonarnos, pero si nosotros no le pedimos perdón, Él no nos puede perdonar. No es que no quiera, es que no puede, por lo que antes ya les había explicado. Sería una monstruosidad el perdonar una falta a aquel que no quiere arrepentirse de ella, pero Dios nuestro Señor no lo hace, porque además eso sería imperfecto, y recordemos que de Dios no se burla nadie. El verdadero arrepentimiento incluye pedirle perdón a Dios, porque no sería sincero nuestro arrepentimiento si nosotros pretendiéramos despreciar el modo ordinario que ha sido establecido por Dios para perdonarnos.